Estamos acá desde Fitando Cultura, cubriendo la segunda jornada de la Triple F en el Centro Culver de Recoleta. Te quería preguntar cómo ves el cambio del freestyle desde que empezaste a batallar hasta ahora hasta actualidad. Mi cambio en el freestyle ahora lo siento que va mejorando. Cuesta un poco, se hace con el público la mayoría de las veces y tener el micrófono. Cuando venís rapeando en plazas es más distinto. Es más distendido, están tus amigos ahí tomando, pero ahora con micrófono siento que se mejora Bayanka. Y también las pibas, cada vez están viniendo más chicas a competir, entonces eso es muy lindo. ¿Y qué es la importancia que le des que se genere una competencia así y que pongan las pibas en primer plano ahora? Siento que hace notar que hay muchas chicas en el rap. Cuando vas a plazas no las ves tanto o son de distintas zonas. Y acá es como que se juntan todas las pibas y eso es lo bueno, que por lo menos visualiza a las chicas que están. Y eso hace que más chicas se animen. Bueno, estamos acá con otra de las competidoras, Sofía. Quería que me cuentes un poco cómo ves el cambio del freestyle desde que empezaste a futilear hasta ahora. Sí, aparte antes yo empecé organizando competencias y lo veía muy de afuera y nunca se me acercó una piba a decirme me anotás o cosas así. Y una vez se me presentó que una piba me dijo me anotás y eso me motivó a mí a anotarme por primera vez. Que no fue hace mucho, fue el año pasado. Y además esto lo está reforzando muchísimo. Además veo el cambio ya desde la anterior fecha a esta que hay mucho más nivel, mucha más confianza entre todas. Se está haciendo muy dinámico por así decirlo. Y en general también se le está dando un espacio grande que aunque sea un tema de batir por así decirlo. Que nos separan de los hombres y cosas así. Yo lo veo necesario porque hay eventos grandes en los que a las pibas las minimizan y no se profesionalizan por ese tema. Y este lugar le está dando el lugar por supuesto a profesionalizarse y a que puedan llegar ahí a equilibrarnos. Porque no está la igualdad hoy en día entre los hombres y las mujeres que ya es sabido. Pero esto ayuda muchísimo y además si no me equivoco son cinco fechas. Recién fue la segunda y hay un cambio increíble y yo creo que en la quinta va explotando. Muchas gracias.